Hola, muy buenas noches, bienvenido a Mirá Quién Habla, soy Cecilia Valenzuela. El 18 de marzo del año 2010, siete meses antes del proceso electoral municipal que se llevó a cabo ese año, el entonces y reelecto alcalde de Trujillo, César Acuña, y sus candidatos a las alcaldías distritales por su partido, por la Alianza para el Progreso, sostuvieron una reunión que a juzgar por su contenido podría convertirse en una prueba, en una gran prueba. Durante la charla, César Acuña les explica a los integrantes de su partido cómo usar los recursos públicos de la municipalidad de Trujillo para favorecer su reelección y ganar terreno para su candidatura a la presidencia de la República el siguiente año. La frase más fuerte es una de las que está hacia el final de esta charla. Acuña les dice que si ganan, habrá plata para todos. Vamos a ver un extracto del video que ya está en manos de la Contraloría General de la República y que seguramente será analizado en los próximos días. Señor director. Bueno, amigas y amigos, 18 de marzo, hoy día 18 es parte de la historia del partido. Porque hoy día comienza el trabajo político. Trabajo político para la gran competencia. La gran competencia que se va a realizar, que la gran final diremos. La gran final va a ser el 3 de octubre. Toda esta grabación de hoy día lo van a ver ustedes en su casa. Para que cada vez que tengan tiempo, recuerden, y todos los días que puedan, mírenlo, miren, y cada uno diga lo que... Recuerden lo que dijo. Estamos haciendo hoy la presentación del equipo. del equipo de APP que va a competir en las elecciones del 2010. Como partido, yo no lo voy a decir, primero como partido, y esto lo va a poner Tania, vamos a identificar las 100 zonas de trujillo que más necesitadas, que más necesidad tienen. Y en cada zona vamos a identificar 100 familias. Paso 1. Identificar a nivel de la provincia de trujillo las 100 zonas más necesitadas. Ya está bien. En cada zona van a identificar 100 familias. En cada zona van a identificar 100 familias. Significa que tenemos 100 zonas por 100 familias, tenemos 10.000 familias. A esas 10.000 familias le vamos a dar un credencial. Una credencial de APP. Y le voy a decir qué vamos a hacer. Es malo, pero aquí vale todo. Significa que no importa. O sea, vamos a llegar a 10.000 familias una vez al mes a darle un paquete de biuro mensual. Tendríamos 100.000 familias durante 6 meses atendidos. 10.000 familias por 5 votos ahí tenemos 50.000 votos. Y si fuera 10 ahí están los 100.000 votos. Esa es la estrategia. Es una de las estrategias. Una. Significa que ya eso ya a nivel de partido. A nivel del partido cómo vamos a ayudarles a tener ustedes presencia como partido en su distinto. Entonces, repito. Urgente. Ahorita. Quiero saber en dónde las 100 las 100 zonas ¿no? 100 zonas de necesidades. A ver, escúchenme. La próxima semana debe llegar 50.000 paquetes escolares. Ya podemos llegar a estas a estas ya a estas 100 zonas ya podemos llegar con los años atendidos. y quién lo entrega lo entrega el candidato ¿no? El candidato el mismo candidato en cada distinto. Y si es posible lo entrega conmigo. La otra estrategia por eso es que hemos sacado toda la gente afuera porque esta estrategia la estrategia no se cuenta afuera. Estas estrategias internas que no lo podemos contar a nadie solamente son nuestros ¿no? No, no o sea que son nuestras nadie va a decir mira Benicero Acuña mira ha dicho que vamos a dar vamos a asistir a 100.000 familias mire que buen chiste van a dar por la plata ¿o no? Nadie va a saber solamente ustedes van a saber quién no va a llegar a la de mi familia. ¿sabes? Por eso para mí es clave tener ya no sé cuándo va a ser las 100 personas para que yo los encierre un día los lave la cabeza y la daremos una cosa algo algo se me ocurre porque a veces van a ser mis 100 van a ser mis 100 señores que van a correr van a caminar por la tercera sepan que estamos trabajando pensando en ganar así como le hemos dado cheques a los colegios a todos los cabezos públicos un poco para que sepa porque usted está orientado ya en lo político ¿no? vamos a entregar cheques de 5 mil soles a 308 colegios públicos vamos a entregar cheques de 5 mil soles a los 308 colegios públicos como municipalidad significa que la la municipalidad donde comienza cuña será muy buena entonces para que usted sepa que estamos vamos a entregar 5 mil soles que significa con esos 5 mil soles van a comprar 4 computadoras una impresora vamos a llegar a los alumnos secundaria vamos a llegar a los profesores para que entonces es parte de la estrategia entonces así como le hemos dado cheque a los a los colegios vamos a entregar 3 mil soles a los 496 clubes de madres de toda la provincia de Pupich de toda provincia y eso lo vamos a entregar en el mes de junio tenemos que ganarnos a los comedores populares a los programas sociales pues ya luego habrá una estrategia como es que yo llego con ustedes antes de julio es campaña es entregar los cheques por cada distrito estamos hablando de estrategia de campaña por mi parte como municipalidad vamos a hacer campaña vamos a entregar 3 mil soles a cada comedor para que ese dinero lo inviertan en implementar y mejorar su infraestructura de acuerdo a la constitución para ser yo candidato presidencial tengo tiempo hasta el 9 de octubre para denunciar hay todas las condiciones hoy hecha la ley para mí para ganar para ganar para ganarme la relación y ser candidato presidencial a cuya presidente a cuya presidente a cuya presidente esto esto tienen que ustedes saber ustedes son gente ya de mi confianza yo estoy jugando para afuera si es presidente como lo va a hacer como usted dice todo lo que está hecho para mí sería un gran error que ganando yo no puse al presidente sería un gran error político hoy no es interés no es verdad no es tío además lo que queremos es gobernar seguir gobernando tío por APB quien siga se vuelve a ser es el gobierno de nosotros pero necesitamos tener a poder político o sea yo voy a cambiar de presidencial así no se gane tener 12 13 o sea tener 10 12 colegiosistas es un poder político ¿no? plata como cancha para usted ¡Amén!